Tienen para tirar C4 con Kaid y demás, droneo Capcan en la sala de la Hax Sigue ahí Sigue en pin 1, ¿vale? Se va por piano Me busca el drone, está en piano Me está buscando a mi drone, ¿eh? Me rompe el drone Pero entradle, coño Hay Capcans por ahí, tened cuidado No me quedan drones, ¿no? No Vale, en piano parece que no está ¿Lleváis vosotros silenciados? No Igual es cabaira Vale, puedes grichear, no veo electricidad ni nada ¡Ay! ¡Ay! ¡Uno me ha pusheado! ¡La cabaira, cabaira! Conmigo, en la ventana de piano Ahí está atrapada ¡Está el violado! Está ahí atrapado ¡Zack atrapada en el cuartito pequeño! Encima de piano Voy Chavo, que se ha de movido ¿No tienes Sora? Se ha de movido Sí, no hay info No sé yo creo Estoy allí Es que no sé si eso se brilla ¿Qué quieres hacer, Sora? No hay info Sí, suena por aquí, ¿eh? Está golpeando la claveira, la estoy escuchando también No sé Encima estás Sora Vio Creo que hay alguien en escaleras amarillas No sé si siguen asistiendo en escaleras Tienen Corte la claveira Vale, bueno Tengo la brecha hecha y la broja hecha Hecha toda la brecha y me cae lo pecho Va Yo tengo piano. 30. Hay tiempo, hay tiempo. ¿Tenemos algo? Solo hay info de piano. Uno pilar, uno refetería. 100% Sí. ¿Rotación? No sé, está IJUR. Está IJUR. Creo, creo. Es un DOC. No, el DOC está en Pilar. Dale, pucha, pucha, pucha. Me doy, le doy. Buena. Aquí, buena. Creo que hemos hecho bien en ir atrás. Coño, tío. Joder. Están todos haciendo respawn aquí. Es respawn de mierda, tío. Me mató por el recoil. Vuelve otra vez, el ledge. Te va de frente. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Con razón nos reforzaba atrás. Sí, sigue en Pisa, en el pasillo, creo. Eh, viola. Aquí, hard red. Ah, no, pobre, pobre, tío. Están mirándolo. ¡Ya van los servers! Nice. Yo roto con Mizz. ¿Dónde? En el cuartito. Ahí tenéis el eléctrico, ¿no? No, no vais a poder. Mirad los personajes que hay. Teña en Pilar. Es que pusea por aquí me parece un poco un suicidio, pero bueno. Tienes una alarma en la esquina. Por ahí, si le pegas el mochón a alguno... Hostia, que mal piqué. ¿Te pusea? Tienes una alarma en el cajón a alguno. Ah, eh, una amarilla. Te piqué al revés el cajón. Se acaba en el pecho y luego la cabeza. Tienes una alarma en el cajón a alguno. Tienes una alarma en el cajón. Eso no lo estaba viendo pero, le he fallao. Tienes una alarma en el cajón. Todavía. Se le da al marco en el cajón. Sí, se le da al marco y a la pared. ¿Qué? Sí, lo da al marco y a la pared. Este tío ha represado mental, de verdad, ¿eh? Es nosotros, creo. el mismo el pablo ese tío antes haria sido doc, pablo este juega a rook no, no, no ha sido pablo no, no ha sido pablo el fomulo me lo ha cargado me habíamos dicho printer gente, o yellow yo haria yellow va pues, drone o yellow yellow desde abajo o desde arriba que pique agachado tío no puedo con este puto rango de grado, la gente pica anda agachada tío muerta de valkeria bueno, algo que es tontisima esa tambien se que hay rompa el drone si, esta aqui pero una jingue en la bomba de A y te ciegan en B, si si, la jingue es super inconsistente por eso a mi me parece que esta ruta pero teniendo en cuenta que Ubisoft funciona por muchísimos factores aleatorios en cuanto mas factores aleatorios tengas una ronda mas probabilidades de ganar un buff, un lo que sea entonces la jingue literalmente te fomenta ese factor aleatorio entonces a mi me parece fuerte ese personaje no por su habilidad sino porque fomentas ese factor randomizer joder joder no pique a ninguno tío no bueno eso si en columnitas nooo en el cordorado abierto ay ay joder es que joder 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 mira esos malos ya deberian de ir los servers de playa abren piqueando osea abren si bueno se el meta esta como esta pues la rotacion al reves porque es ah no se la ms para que lado es joder pues al lado de la puerta no creo david vienen por visa al menos oh yo tambien se hace respawn chavales se me había olvidado que el meta esta en hacer respawn visa no han roto la camara de fuera eso no? miro camaras eh me ha apierto con al lado a miguel por visa no entra amarillas estan droneando main tambien me flashean me hace preferir entrar ha entrado ha entrado baño voy por estar mirando camps tio me matan yo me cago en dios esta a tu derecha me luce que rara me da estar mirando cams y modi vale muerto uno en main nadie mas en espirales se pusea se pusea pusea vale muerto otro había otro en amarillas si 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 le he pegado yo una bala esta sigue en amarillas esta cosando donde el otro esta pegado a la pared donde se pone miguel muerto 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 estan amarillas eso es pusea miguel baja amarillas tira el secuatro capuan tira 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 que buena joder nunca viene por delante ya en otro leo me lo llevo a los dos si te hace atraper para arriba eso no? si offy muerto el de offy muerto el de offy y se ha pirado se ha picao main? main? anda brillando aunque este droneando si no uno sepa que disparar o yellow tomalo tengo uno arriba conmigo aruni aruni viene va impresora puedo oscurar si quieres cae 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 no 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 lo tengo arriba ya amarillas creo osea no 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 esta aqui en la salita tio me mata te va de frente corriendo y el de offy van a asimilar por donde he muerto yo y eso donde es? vete aonde por delante ve que sin黑ia raga no ha sido cae de arriba espirales abajo ya que van a meter en bombas porque no hay nadie en bombas Claro, ¿qué hacéis aquí? Runeando, entre rápido, entre rápido, están runeando, dale, dale Atrás, por... atrás del todo Elor, ¿la has visto? Runean por la izquierda Por pasillo, mi igual, nadie te quiera Se va a comer al caída, se van a comer al caída, Maruni Por el pasillo Pasillo izquierdo No piques, caíd, deja de piquear, tío No da ruido En los últimos últimos últimos, solo hay un enemigo Conexión, conexión, creo No hay más, si debe de matar, sí Ah, vale No Vale Grupo, estrenada Pico, prepararse Tienen Jevel Tienen Jevel Muerto el jacal El puto suelo Hay uno arriba del todo Si, me están buscando, pero ya estoy en punto, se ve bien Vale Vale Me quedo yo, romeando Esa sal, ¿no? Aquí Abajo de amarilla, ya hay un tío aquí pegando balas Están roneando Hay Nomad en el ping, no sé dónde es eso, pero... Opineo ahí otro Vale, ha entrado desde arriba del todo En... Se han vuelto a subir y está rivalado hasta ahora No piques el vertical, chicos, no nos molesta No nos molesta, no nos molesta Muerto, la A Bueno Man, man, roto, vale Yellow Muerto 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 Top Yellow Muerto Se me cae en el rainbow, en el final Pero el final es el raskas, kills y tal Es que el rainbow tiene unos componentes por ahí aleatorios, que es que son jodidos, tío Hay un factor suerte Fuerte 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 Vengo a empeñar a mi hijo Qué barbaridad de ángulo ese, eh. Vean como chinches. He cambiado de meta las virillas dargas, creo que hay que jugar más pausado ahora. Puchinotes, asqueroso ese ángulo, eh. ¿Por qué me estás esperando? Puta madre. Mira abajo el todo, tío. Mira abajo el todo, tío. ¿Han perdido el pibe? Están droneando desde oficina. Hay uno abajo. Por amarillas, eh. Esta es el Sledge. Quieto, mate, te curo si te mueves pa' mi lado. Una ventana. Entrao, 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 entrao en el cuartito. En el pasillo vas. Vale, muerto, tengo sedax. Vale, igual alguien entra por office. Vale, igual alguien entra por office. Sí. Vale, uno por Visa. Pero ya se pisa. Aguante, aguante. As dentro. As dentro. As dentro. As a 20. Una bala. No está dentro, tío. Está fuera. No, se ha salido para ver. Buena. Cuidado con el pego Pablo, que es medio... Medio listo. Sí, cuidado con los respawns. Ay, mierda. Con Pablo. A ver, droneo Visa. Mira, a ver, la Valky está en Visa. Valky en Visa. O sea, probablemente juegue el P4 desde abajo. Están arriba. Hay una un Visa que acaba de abrir la barrigada, eh. Sí, la Valky. Mucho nada. Sí, la Valky en Visa. Mira, le voy a perder tiempo. Denle ahí. Hagan lo que quieran hacer. Hay uno en A. Uno de vida. Eh, en piano. Bueno, la Solis en piano y la Valky abajo también, eh. No hay nadie arriba, no hay nadie arriba. Planten encima de algo, planten encima de algo. Estos dos abajo. Solis y Valky abajo. Cubran amarillas. La Solis estaba en piano. La Valky en punto A. No, no. Está arriba, arriba. Acaba de subir. Puerta, 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 amigo. El puerta, amigo. El puerta derecha, puerta derecha. Dentro. En la esquina. Y la Solis abajo. Bueno, no sé dónde está la Solis, pero... Estaba en amarillas, eh. Tiene... De todas formas tiene... ¿Han de ir? Por mi izquierda, creo. ¿Quién es Claymore? Y aquí va a estar gustando a Blial. El reaper, amigo. El reaper. Sí, por mi izquierda. Si eso es para... Ya sabes. Jajaja. Dos espirales. Está aquí, en A. En pin 5. Detrás de la mesita. ¿Y tú con el martillo? No importa. Tienes piña en el lecho. Dale con el martillo. No lo has conseguido. No. Velo con el pepo de A. No, no, pero... Joder, no. Será que te ha matado con la carga del tío, no? Joder, casi me asusta. Era un 360. Lo que pasa es que me salió medio veado. Es que... Me piqueo muy leo, pues sí, ¿no? La verdad era una... No, no. No, no, no. No, no, no.